Comentábamos que este día miércoles ha sido capturada a la sobrina del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por su presunta implicación en actos de corrupción. La información se encuentra en Torre Tribunales con nuestro compañero Hugo Morales, quien nos informa en estos momentos. Adelante, Hugo, buenos días. ¿Nos escuchas? Claro que sí, muy buenos días. Efectivamente, en algunos minutos, agentes de la Policía Nacional Civil ingresaron a la Torre Tribunales a Manuela Osorio, sobrina del exalcalde Arnoldo Medrano. Las órdenes de captura giradas por juzgado segundo de instancia penal por un supuesto contrato anómalo para la construcción de viviendas en Chinautla por un valor de 10 millones de gestales. Esta captura de Manuela Osorio responde a órdenes de aprehensión giradas la semana pasada y la captura que se hizo efectiva ayer del exalcalde Medrano. Según el juez contraló del caso Darwin Porras, para hoy a las 2.30 minutos, escucharán su primera declaración a las capturadas la semana pasada. En el caso de Medrano y su sobrina, Manuela Osorio, los estará escuchando tentativamente el próximo lunes a las 9 de la mañana. ¿A qué responde la separación de las audiencias de las personas? Pues a la agenda de estas programas. Y de esa cuenta, pues, estará ingresando a Medrano y a su sobrina, Manuela Osorio, al preventivo para donde corresponde, como lo establece la ley, un solicitado de Cámara Penal, donde debe darle ingreso a un preventivo a hombres y mujeres cuando son capturadas. No se le autoriza dejar a ninguna persona en la carceleta de la Torre de Tribunales y, como le reitero, se ha escuchado Medrano y su sobrina la próxima semana en el solicitado segundo de primera instancia penal. Este es mi reporte. Adiós, adiós.